En el FC Barcelona comienza a causar estragos la situación económica por la que pasa la entidad, a tal grado de existir disconformidad por parte de uno de los elementos con más jerarquía en la plantilla. Según informa el Rotativo Sport, la junta directiva del Barça presidida por Joan Laporta está muy molesta con Jordi Alba por su negativa a bajarse su contrato, lo mismo que tiene vigencia hasta 2024. El lateral es uno de los capitanes que firmó una ampliación larguísima cuando estaba Josep María Bartomeu como mandatario, pero ahora se entiende que se debe tener un gesto de comprensión ante la situación tan complicada por la que pasa el club. El mundo deportivo por su parte apunta que se está intentando avanzar en este sentido y que Jordi Alba dio el visto bueno a aplazar cerca de 12 millones de dólares a pagar al finalizar su vínculo. Se trata del único jugador que se ha negado a aceptar las condiciones luego de que Gerard Piqué llegó a un acuerdo con Laporta y Sergi Roberto está en la negociación de un nuevo contrato donde se bajará su ficha.